Han puesto una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos sometiste por mi dolor Hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí Has puesto una canción en mi corazón Quitaste el lamento y alegría tengo hoy Si vos sometiste por mi dolor Hoy lo declaro por tu amor Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, oh sí Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Mis manos hoy levanto a ti, tu gozo en mí Me hace decir, me haces feliz Hoy voy a celebrar con mi canción Que tú eres digno del dolor Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, me haces feliz Me haces feliz, yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti Me haces feliz, me haces feliz Yo me alegraré por siempre en ti